¿Qué más? Voy a guardar esto... ¡Hombre! ¡Se ha unido, Héctor! ¿Dónde está? Aquí ¡Police! 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 ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estáis? Aquí, asqueados de la vida ¿Asqueados de la vida? Buah, ya te digo ¿Qué está pasando? No tenemos madera, no tenemos denana, más que ganas de morirnos Ah, bueno, que yo os ayudo, yo os ayudo a conseguir maderas Sí, 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 sí Nos hace falta aquí alguien Alguien con un buen... Vaya mierda de gancho que tengo Eh... Nos hace falta aquí un arcano, ¿eh? Sí Para que lo mate un troll Le están viniendo recuerdos del Vietnam a los dos ¿Están en aquella isla de allí? No Estamos yendo para allí Lo que pasa es que a ver cómo hago yo el ancla Si no tenemos madera No hay viento ni hay nada de nada No hay nada A Bruce lo mato yo, si queréis Yo soy puto amo matando a Bruce, ¿eh? Mata a Bruce A ver si se cocina eso porque me muero Matamos a Bruce ¿Lo mato? O sea... Habría que estar parado para matar a Bruce Porque si no... Prácticamente parado Ya Parado, literalmente ¿Dónde está Bruce? Ven, vení, vení ¡Hala, qué bocado me ha metido el hijo puta! ¡Vamos, vamos, Bruce! ¡Bruce! Ahí ¿Vale? No me quiero alejar mucho de la barca Por si acaso Joder, Bruce Qué duro eres, tío Estamos paraísimos, ¿eh? Sí Y si no, para el otro lado Y ya está Ya aparecerá otra isla, coño Porque tenéis una gaviola aquí Para coger plumas ¿Ves? Le pones un nidito Y vas pillando plumas Voy a morirme de hambre ¿Tenéis madera? Está No he podido ir más rápido, ¿eh? Está tirado Bruce, Héctor Le he intentado pinchar Pero no podía correr ¿Habéis puesto aquí madera? Poner aquí madera, por favor Me voy a morir ¿Quién se mete? ¿Quién se mete? Lau ¡Uy, se mete Lau! Lau, cuenta de que se va a meter Vení, vení, Lau Helmby, please Helpas Cabeza, no me pinches encima, perraco ¡Páralo, páralo, páralo, páralo! ¡Páralo, páralo, páralo! ¡Pero a la E, cabeza! ¡A la E, a la E! ¡Calla, calla! ¡Que te voy a coger ella! Pasa por ella Venga, píllala Píllala Yo te observo mientras voy muriendo, ¿vale? Bueno Yo te... Aguantar esos tres cenutrios, dice ¡Cógela, cógela! ¡Cógela, cógela! Yo no voy a coger nada Que en breve me muero, ¿eh? Yo no voy a coger nada ¡Mira los delfines! ¡Anda! ¡Qué majos! ¡Mira qué pedazo de caja! ¡Rápido, cabeza! ¡Que tú eres el suicida! ¡Corre! ¿Pero y con el gancho? El cabeza, es que es un suicida ¡Aaah! Es un loco Mira qué bocado la acaba de meter Sí Le ha dado un besito ¡Come, come, cabeza! ¡Come! ¡Que coma! Que no me da tiempo a comer Que no, que no está cocinado ¡Cómete un tablón! ¡Cómete eso! ¡Me estoy muriendo! ¡Oh, me estoy muriendo! ¡Oh, me estoy muriendo! ¡Joder! ¡Me la has tirado de puta madre, cabeza! ¿Pero cómo me voy a comer una patata cruda? ¡Cómete una patata cruda! A ver cuánto te da ¡Qué puto asco! No te da una mierda, la verdad Bueno, pero no te matas Espérate Que he resplegado la vela sin querer Está el mal hostilísimo, tío Si es que no hay ni una mierda de... No hay nada de objetos Ni de nada, ¿eh? ¡Míralos! ¡Póndelos dónde están! ¡Míralos! Si es que no me jodas Claro, está por ellos, claro Creo que lo más inteligente Es que matéis a Héctor Y cocineis el cadáver ¡Mmm! 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 ¡Que asco! Yo a ese punto no llego Ah, sí Canibalismo extremo Canibalismo cipotil Hombre, pues yo tengo una cosa, ¿eh? Si tengo hambre... Un bencipote siempre Esto no es serio, ¿eh? Vamos a morir todos, cabrones ¿Has investigado el cuero, cabeza? No, la banana Es que, o sea, no puede ser Ah, pues no me han dado nada Y no haya ni una puta corriente Que nos lleve a ningún lado Es que son los raros, sí Ni objetos ni nada, o sea, esto está bugueadísimo Yo creo que sí Algo raro está pasando, eh Bruce Muérdeme, muérdeme ¿Habéis puesto...? ¡Hala! Ya te digo que si estamos ¡Que me muero de hambre! Bienvenido al club, cabeza Toma, toma En arameo y yo No tenemos la barbacoa y eso Me voy a comer el siluro ¿Pero qué hace? Mira, lo tiene abrazado y le da mordiscos en la nuca, eh Le da mordiscos Toma, toma, toma ¡Qué va a tejer al siluro! Espérate, espérate Cabeza, cabeza Voy a hacer la banderolita ¡Nos faltan seis tablas, tío! ¡Pero qué risa es esa! ¡Ay, el lagarto! ¿Qué te pasa, lagarto? ¡Ay, que estoy llorando, tío! ¡Ay, que lloro! ¡Parece un lagarto! ¡Es un lagarto! ¡Ay, me duele la tripa! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por mi salud! Voy a echar un trago, espérate ¡Hostia, se ha quedado el fregeti más caliente Que el pito de un novio ¿Qué le pasa? ¡Ay, necesitamos tablas, tío! ¡Pues me la juego! ¡Pero poned la vela para allá! ¡Poned la vela para allá! ¡Ponedla para acá! ¡Ponedla para acá! ¡Mientras voy yo! ¡Ay, que nos está comiendo el tiburón! ¡Pues atacadle! Yo no tengo nada para... ¿No tenéis lanza? No tengo lanza ¡Uf! Estamos en madera Voy a salvaros el día, ¿eh? Voy a sal... ¡Ah! ¡Que me está pegando Bruce! Estoy teniéndome de hambre Y a mí me está matando Bruce Voy a la barca, ¿eh? Voy Voy por debajo del agua Para observar a este perraco Que no sé dónde está Por ahí viene, por ahí viene ¡Qué bueno! ¡Ahí, ahí! Espérate que voy, ¿eh? Tengo tablas, pero vamos Tengo una puta mierda de tablas Todo lo debo decir ¿Viene a por ti? ¡Qué triste! ¡Socorro! Pues voy a hacer un unboxing, cabeza ¡Sigo! ¡Holi! Estantería Pero bueno Pero... Muchísimo Sí Hostia, la o la oigo muy bajita Muy bajita Ahora hay que subirle el volumen Yo la tengo al máximo Pues... Muerte Morimos fuertemente, sí ¡Rápido, rápido! ¿Quién tiene más comida? ¿Quién tiene más comida? ¿Quién es el que tiene más comida? Pues yo ahora cuando entre, supongo Pues os voy a dejar aquí cosas Mira, Lau, te dejo Tengo hacha, tengo hacha Veníte, guacho No puedo, no puedo ir, no puedo ir, me estoy muriendo fuertemente. Os dejo todo en el suelo. Está el hacha por ahí, eh. ¿Se está cayendo al mar? ¿Qué dice? Claro, me he tirado yo para cogerlo porque lo estoy tirando al mar, de gracia. Lo estoy soltando ahí como a pillo porque me veo muriendo. ¿Qué caja? ¿Dónde? Hacia la isla, mira hacia la isla. Héctor, lo siento, te queremos, pero creo que nos vamos. No, hombre, pero espérate. Que no, que no, que si ya es... Si el problema no es ese, si el problema es que el viento no sopla... Caña, caña, para sacar peces, sí, pero yo lo que iba es a talar madera en esa isla, pero no ha salido bien, eh. Sí. Estoy más muerto que Mordín, sí. Vale, ya vuelvo a estar aquí, eh. Hola, ¿qué tal? ¿Estás viniendo para acá, Héctor? Sí. A ver si llegamos a la isla, venga, que tengo, tengo un hacha, tengo un hacha. ¿Veis llegar yo ni algo? Sí. ¡Ah! Sí, ya estoy muerto, ven aquí. ¿Qué me das? Aquí en ese suelo. ¡Oh, qué rico! Tenéis que encontrar, chicos, un... Tenéis que poner un... Para plantar movidas, para plantar patatas. Ya, habría que hacerlo, sí. Falta seis tablas y cuatro cuerdas. Claro, es que no hay nada alrededor. Uy. Está a tu alrededor vacío. No hay nada en el mar. No podemos pillar tablas. Me mata. ¿Por qué? Me mata, me mata, porque me mata, porque me mata. Me muero. Adiós. Que no, que no, que no. Cambia la agro, cambia la agro. Vale, estoy fuera, voy en... Ala, me he quedado sin lanza, eh. Aviso. Vale, ven, vuelve, vuelve. Espera, no llego, no llego. Estoy en ello, estoy en ello. ¡Ah! Tengo diez de madera. No llego, no llego, no llego. Me va a matar. Ahí estoy. ¡Diez de madera! ¡Uf! Y había que hacer una lanza. Tienes de plástico. Y habría que hacer lanza, pues... Chungo. Cuerda, o cuerda. O sea, lanza o caña de pescado. Hombre, es que la lanza... Como nos intente atacar la barca, cuidado. Por cierto, ¿sabéis que con la coma... ¡Barco! ...podéis ponerse a la persona, ¿no? ¿Con la coma? ¡Ah, es verdad! Te pones en tercera, no lo sabía, ¿no? Hay un barco a la derecha. A ver si llegamos a él. Nos mueven la barca. ¡Ah, que está yendo a nado! ¡Qué bestia es, tío! ¡Qué bestia es! Coge, coge cosas. Y encima tuya puede que haya algo, eh. Aquí vienen dos barriles, eh. ¡Hala, qué hostia! Dos barrilacos. Las cajas también, sí. Sí, las cajas. Tengo yo dos martillos. ¿A alguien le falta martillo? Al agua soy yo el que es mío. Yo también tengo dos. ¿Te ha matado? Tenía una bisagra, una de hierro, tres de plástico y dos maderas. Yo acabo de poner estas dos, para que no sabes. ¿Bandera? Bandera, sí, pero esa es de las altas. No, pero la que hay que hacer es la banderola, cabeza. Lo que hay que hacer es corriente de cosas, Laura. Espero que la corra. La corriente viene para acá. Vale, os llevo chicha. Hoy se cena, familia. ¿Cómo? Os llevo chicha. Hoy se cena. Descarga, Bruce. ¡Hombre! ¡Hombre! Un buen momento para tirarse al agua y coger cosas. Sí. Hoy se cena, familia. Para el barco, para el barco. Páralo, páralo, espérate. El barco no se para. Si quita la vela, deja de ir tan rápido. No, no se para. No, pararse no se para, ¿no? Ya, pero si puedo llegar a él. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Te la juegas a cuando venga el tiburón. Eso es. Aquí. Os tengo una sorpresa que os va a molar. De momento, yo voy vigilando, no le veo. Madre, esto... Tres barriles, espérate. Esto es grande, ¿eh? No sé dónde poner esta puta mierda. ¿Hay algo para comer, chicos? Tengo yo tiburón, espérate. Ahora mismo te lo doy. ¿Pero está cocinado? Sí. ¡Ojo! Ahí lo tienes, Héctor. ¡Adiós! ¡Qué pedazo de brinco he pegado! Está aquí en el suelo. ¡Hala! Escucha, 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 escucha. La cosa ha cambiado, la cosa ha cambiado. La cosa ha cambiado, chavales. La cosa ha cambiado, sí. ¡Ups! Espérate. Hace falta agrandar esta barca, ¿eh? Sí. He hecho una fila, he hecho una fila más. Vale, había que redistribuir, yo creo, ¿no? ¿Cómo lo veis? A ver, juguemos. Si nos movemos para allá, que hay una isla grande, pues es worth it. Ahora me estoy muriendo de hambre. ¡Ay, qué triste! Sí, yo también me estoy... Algún grabado. Al, 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 al. Toma, toma, toma. ¿Qué me das? Tres patatas ahí. Patatas crudas. ¡Qué rico! En el puto... Si es que está el tiburón todavía cocinándose Que tarda No te preocupes que voy a plantar yo más patatas Que les he cogido estos de un coche Ah, bueno, sí Pues no lo sé, a mí me las ha dado cabeza loca Creo que las he cogido yo Yo las he llevado encima Yo tengo para plantar patatas, Laura Aquí está, si luego no podemos plantar Está muy fatal, pero hay aquí para plantar sandías Cocos Ya está el tiburón ¿Ya está por ahí? Joder, Bruce No, no, digo el cocinado, capullo Ah, vale, pues dame uno No, ya Vosotros, ¿cómo vais de alimento? Pues yo lo que me falta es bebida Pero... ¿Dónde estaba el vaso? Joder La tacita Está... a ver Aquí ¿La tiro ya, la... esta? Sí ¿Esto es un alga? ¿Un alga? Sí No, 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 no Ah, pero no se puede coger, no Globo terráqueo, sí Pero algas tenemos aquí un huevo, mira Pum Pum, pum, pum A ver, a ver Un segundo Necesito cuatro de plástico Vale, está aquí el plástico Tengo botella, eh Tengo una buena botellaca Ah, botella Hostia, ¿tenéis un nido de palomas? Sí Va a ir pillándole las plumicas ¿Cómo lo habéis hecho? Con almejas Con una almeja, es verdad ¡Fuck! ¿Qué coño ha salido el puto tiburón? Que estoy como... Menudo grito he escuchado, chaval Que me muero y todo Ay Que desgraciado Ha salido debajo de la puta tierra, tío Mira, Bambi por ahí pegando brincos Bambi es tu fiel amigo ah no, ese era Delfi alguien tiene una lanza para una lanza sí, tengo yo una está a la mitad pero toma espérate que voy ¿hay algo para comer o me lo invento? para comer creo que no queda tiburón ya habría que pescar hay que hacerse la cañita hay la cañita y si no me cargo a Bruce me la hago yo me la hago yo vale me cargo a Bruce pero me tengo que hacer una de estas no sé si habrá madera para hacerme estaba la caña a ver si pudiera hacerme yo una lanza si yo pudiera hacerme una lanza con dos metales más me podría hacer una de metal me he hecho una lanza porque hay está Bambi están aquí Lau espera en el que es tú y yo a ver Bruce vamos a hablar tú y yo vamos a hablar Bruce ven vení, vení ah hacha y atalar sí, sí se están encargando jabalí, jabalí va por ti va por ti yo estoy cargándome a Bruce dos barriles juntitos se os van joden ¿cogí una patata? creo que no espera un segundo ah, no yo por lo menos no no se la comerán las gaviotas ¿no? pues puede ser igual se las comen las gaviotas es que hay un espantapájaro ¿se puede poner un espantapájaros también? sí a lo mejor la gaviota que sí ala se me ha roto la lanza madre mía y no me lo he cargado ¿eh? ala hoy se cena familia y ya que estamos pues voy a aprovechar para buscar arena y esas movidas vamos a abrir una lanza porfa sí segundito he cogido una botella con vela botella con ah, esa la puedes poner en el suelo creo ilumina un poquito voy a fondear un poco vale vamos a ver joder, ¿ya se ha comido la mierda esta? ¿o habéis cogido la sandía de aquí? ¿dónde está? no, yo no habrá sido la gaviota pues lo de la gaviota es una putada habría que hacer el espantapájaros hay que centrarse en eso a ver ¿qué pide? voy a guardar escucha, ¿por qué no hacéis otros cofres sino estos que son muy pequeños? porque es que te pide clavos y un montón de movidas mira ala lo que puedes hacer es hacer una pared que si lo haces una pared los apilas los puedes apilar mmm puedes apilar eso es ah, ¿sí? sí, sí sí ah, yo eso eh, aquí hay una caseta yo eso no lo sabía y es para comprar cosas yo lo aprendimos el otro día con Arcano que es el pilota ah, amigo con luces y todo ¿es para comprar cosas? sí aquí hay una caja que le he robado con un lingote de metal tornillos y chatarra me voy a hacer aquí una cama la cama no sirve para los tres o no o sea, para los cuatro o no sirve creo que no no tengo ni idea mira la gaviota mira la gaviota fuera de aquí estoy seguro darle con una lanza que también me tengo que hacer una así voy a por Bruce, ¿eh? tengo semillas de piña esas para plantar siempre me da la primera el puto Bruce me sigue un pez que tiene pinta de pezólogo que te cagan hostia ese es para ese es para pillarle y hacer cebo para tiburón sí, sí pero aléjate esa es sí, pero ese es peligroso, ¿eh? es peligroso no, no y él te ataca te ataca el perraco necesito comida, Héctor si me traes comida vale Bruce eliminado, ¿eh? y unos bambús y una cueva ya no hay tiburón, ¿eh? aviso voy a ir a ayudarles con esta movida en la isla no falta nada, ¿no? no antena exprimidor es que he metido una placa base ¿what? ¿quién me ha hecho daño? ¿quién me ha pegado? aspersor ah, que hay aquí un jabalí ¿qué coño? me ha atacado dentro el agua ole sus cojones, ¿sabes? me voy a morder todo a ver cuántos ladrillos tenemos hechos cuando me vais a os vais a enterar pues viene Bruce porque no me voy a ir cuando escuchemos ¡ah! es que Bruce está por aquí eso es vale así bueno pues no está mal la gaviota se carga el espantapájaros que da gusto, ¿eh? sí menuda peglaca catinchi rojo hacer lanzas de metal para cargaros a las gaviotas que dan comida sí, sí pero hay que farmear lingotacos sí, y nos tenemos que ir pero si tenemos un montón de mineral lo que pasa es que hay que hacer lingote como tal claro mineral hay mucho vale, hay que levantar el ancle y vamos tal, tal, tal mire, mira la gaviota pesa pero de aquí, hombre uy, tengo un barril de estos, una caja para hacer un unboxing gracias a ver, ¿qué da? guirnalda de luces bueno a ver iluminación perfecto perfecto nos estamos ya moviendo sí tengo otro horno ¿dónde lo sitúo? pero no habíamos quedado en que íbamos a hacer prioridad sí, pero ahí está el cristal hecho ya, ¿no? sí, lo que falta es la madera o sea, madera a ver ah, bueno tenía que haber rozado la madera sí hay tres aquí de madera ¿cuánto pide la desalinizadora? tres me faltan cinco vale, yo he cogido uno pues dos faltarían dos entonces está dos otro otro más toma, Lau toma, tablitas la desalinizadora esta no necesita madera no, hay que rellenarla de agua, ¿no? la de agua lo del agua Laura sí, pero que lo del agua ya no necesitamos ya ha hecho el otro el bueno ¿ah, ya has hecho el bueno? claro, este de aquí estoy haciendo gilipollas en eso estamos de hecho, este lo puedo desmontar ya, ¿no? eh, sí o venga toma, la gaviota la he matado, la he matado bien eh, ya vi ¿y hacha? ¿tenemos hacha? sí, tengo mira que muslitos de pollo mmm que rico a la cocina mierda, ¿cómo van los filetes? ¿dónde está el ancla, chicos? poned el ancla por aquí para echarla ahora en cuanto que está, está puesta está ¿dónde está? a la izquierda ahí, ahí la veo ¿alguien tiene hambre en exceso? un poquito más ¿queréis un muslito? un poquito más mmm yo voy a tener hambre en breve pero ahora todavía no puedo aguantar tengo uno por si eso mira, toma ¿cómo tiro el ancla? muslito ahí, lanzo al A, eso es ahí está venga, vamos a vamos a hacer esta isla vamos cuando podáis traer madera y alguna caña y si yo es que no sé para qué voy si no tengo hacha ni nada claro si es que no tengo nada debería intentar agarrarme a Bruce a lo mejor yo creo que sí un poco sí voy a intentarlo venga, va tengo 19 de madera hostias pues lanza por aquí yo tengo 6 bien métele 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 no puedo meterle no puedo meterle necesito cuerda también toma toma, te tiro cuerda yo vale cuerda y madera me voy a hacer dos lanzas me echo dos tomad y aquí ya en esta isla no hay nada ahí os dejo eso que voy a por él hombre, está el fondo el fondo claro es lo único que ven Bruce soy el matatiburones oficial ala adiós Bruce ¿cuáles? vale chicos está muerto está muerto Bruce hay que ir a fondear eh yo llevo un rato ya fondeando ah, que esto se puede llenar más ahhh le puedes llenar como 4 o 5 cubos sí, 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 sí vale, vale, vale no sabía yo eso mira la gaviota qué pesada es tío toma ala, la he matado venga, otros dos otros dos muslitos ¿qué coño? eh aquí he encontrado dentro de una cueva he encontrado cositas hay que hacer la pala para esas cuevas toma Héctor te he visto bucear por aquí estoy escuchando a la puta gaviota hay siete tablas en un baúl hay siete tablas pues voy para allí en uno de los baúles nada voy para allá voy para allá a ver voy a navegar sí vale, necesito dos plastas vegetales creo que no creo que no ah, sí dos plastas cuatro cuerdas un tornillo pues el que hay y hago así y me hago un arco y ahora me faltaría para hacer las flechas ¿queréis esta lanza de madera? me he hecho una de metal eh para reventar a Bruce toma cabeza te hago un regalo un regaleto págate y el tornillo vale, espérate voy a hacer voy a hacer unos tornillos vale, hago así un tornillo adiós isla que la fuerza te acompañe mira, os gusta mi arco o está todo flama lo que no tengo son flechas os está quedando guay la balsita hay que hay que hay que redistribuir cosas ya lo sé pero no tengo nada que comer porque no se está cocinando eso claro, es que no hay madera me la juego Bruce, tengo lanza no te digo nada a la pillar cositas dame, dame madera a casa y más y más y más de momento Bruce no sale hacer iluminación sí luego cuando la ampliemos un poco más ponemos luces no tenemos comida pero hacer iluminación nos alimentamos de luces eso es que estáis viniendo para acá, ¿no? sí vale, ya he volvido ya he volvido se fue el cabeza bienvenido bienvenido desnuevos buah, chavales os voy a salvar el mes consejo de unicornia ah, unicornia ojo, eh está por aquí unicornia ojo sí, antes cuando has dicho cachinch y tal la he reconocido ah, pues yo por cachinch no la conocía, claro unicornia, claro, claro vale, pues espérate que voy a remar unicornia es que ya tienen aquí, vamos tienen una pedazo de balsa en su servidor que se te va se te va de la mano ah, sí sí, sí, sí tiene un yate ya Laura, ¿dónde andas? yo aquí sí, estaba esperando a coger los putos muslos perdón que te he robado me están timando guardarme un filetito de algo, por favor un filetito me conformo eh, te guardo un muslo vale voy a asegurar que bueno, hay ahí también un este que a lo mejor para cuando vuelvas uno de estos de tiburón ah, bueno sí pues ya voy a volver tengo 34 de madera uy a ver no, aún no está si te mueres mucho te doy el muslo no, no aguanta un ratillo hasta que esté yo creo que vale voy a poner aquí para cocinar esto voy a llenarme la botellaca que tengo una sed remo 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 hay madera ya chicos para hacerme un gancho tengo madera ¿cuánta quieres? un gancho un gancho espérate de hecho te voy a hacer un gancho todo guapo Héctor no, no, no haz uno normal uno normal uno normal bueno, a ver o sea si hay suficiente ahí lo tienes ahí lo tienes toma aquí vale ahí tienes dos bueno me voy a hacer uno para mí claro que yo no tengo ahí cuidado que está aquí Bruce está Bruce espérate vas a hacer un unboxing yo tengo para hacer un unboxing también madre mía que vocabla metido acaso un poquito sí va el unboxing a ver que nos toca a ver que viene sofá otra vez vale tiburón cocinado vale yo todavía no tengo para hacer el ambrosio toma chicos que voy a encargarme de alguien eres un matón ¿yo? vamos un sicario de los chungos eres un sicarión soy un sicarión a ver Bruce que tengo lanza nueva para ti para tu cuerpo toma toma Macareno los alables sí había que hacerlos habría que ponerlos cuando tengamos más grande la barca pero se pueden ir poniendo ya ya eh la viola Bruce ha muerto ¿eh? hostia ¿dónde estáis? ah vale digo se han ido sin mí jajaja ay se me ha caído hala adiós Bruce hostia con esta lanza eh sí que muere rápido sí mejor ¿no? sí resérvatela para cuando estemos en una isla sí ahora ir a los locos lo he malgastado para tener jala para tener chicha no tenemos red he aprendido un cagadero eso sí que es importante ya te digo tenemos cagadero ¿y las medusas para qué sirven? ¿las medusas? pues yo creo que es paná ¿no? no se puede llenar esto de más agua ¿eh? ¿no me hacen daño? no llega un momento que no claro ah no no hacen daño pero está vacío ¿no? te lo llevas todo sí pero entonces ahora sí lo puedes llenar ¿ves? ah claro es que no me dejaba digo que es raro ¿quién maneja mi barca? ¿quién? mirad lo que tengo ole ole ya tengo pala para pescar o sea para pescar sí para conseguir arena no tierra se me va la olla mirad lo que he dejado encima del purificador de water tabla cuerda plástico ah pero esto ¿esto qué es? ¿para guardarlo? sí vale habría que plantearse los baúles grandes ya está por ahí la un baúl que acabo de abrir cuerdas no hay hechas vale pues mire yo dejo esto aquí para que hagáis cuerdas si queréis llevo muslitos llevo muslitos también otra vez otra gaviola ¡qué pesada! toma que tiesa se queda la gaviota flipa cae bien ¿eh? sí ala oh mierda no voy a llegar a la barca me estoy muriendo de hambre ¿paramos la vela? párala sí 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 llego 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 vale estoy ya podéis abrirla ahí está llego 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 ¡Gracias!